Poco a poco se van entregando los libros para la Biblioteca Pública Arnoldo Palacios, nombre que se adoptó en honor al escritor certegueño. En ese momento la biblioteca, estamos en el proceso de recepción de todos los libros, estamos tratando ya de organizar todo lo que va a ser la parte de la hemeroteca y ya está contratado el personal que va a laborar en la biblioteca de parte de Airplan y de parte de la Gobernación del Chocó. Viene un personal de parte de la Gobernación y viene un personal de parte de Airplan. Tenemos presupuestado que en el mes de diciembre ya podemos estar entregando, sin embargo todavía tenemos reservas en cuanto a la entrega, derivado de que todavía hay que cuadrar algunas cosas, hay que capacitar al personal, pero creemos que a partir del mes de diciembre la biblioteca queda lista, más la operación o la entrada en servicio para el público, todavía tenemos que esperar algún tiempo. La biblioteca estará abierta para todo tipo de público, espacio que permitirá un encuentro con la cultura de la lectura y el enriquecimiento del conocimiento. La biblioteca es una biblioteca pública que lleva por nombre Arnoldo Palacios, el gran escritor certegueño, autor de la obra Las Estrellas Son Negras, y su carácter público dice que es eso, que es pública y es para todo el mundo. Cualquier persona puede entrar a la biblioteca, los niños, los jóvenes, estudiantes de colegios, de escuelas, de cualquier barrio de la ciudad. No se cobra absolutamente nada por entrar, los cobros estarán asociados más al tema de multas, digámoslo así, por libros que no se entreguen a tiempo, y de pronto la utilización del espacio del auditorio también va a tener un costo. De resto, todos los servicios son gratuitos, y en eso esperamos que la gente entienda que puede venir cualquier persona de cualquier parte del mundo, cualquier persona del Chocó, de Quibdó, puede venir a utilizar los servicios de la biblioteca. Antes de inaugurarse la sede, el personal que atenderá al público está recibiendo capacitaciones. Están asociados más al tema de todo el centro de servicios, pero no, no te sabría decir exactamente un tipo de costo. Digamos que es una biblioteca que se pone a disposición de la ciudad, a disposición del departamento, una biblioteca muy bonita, ya la van a conocer, tiene unas áreas que de verdad da gusto estar en un espacio como este, un espacio que fue concebido y pensado para que la gente venga y se enamore de los libros, para que los niños, para que los jóvenes cojan el hábito de la lectura. Es un espacio que creo que le va a cambiar la cara, no solo a este sector de la ciudad, sino a todo Quibdó y a todo el Chocó, derivado de que es una propuesta muy bonita, para que todos nos enamoremos de lo que es la cultura, pero sobre todo los libros. No se necesitará carnet para ingresar, sin embargo, sí se implementará para el préstamo de libros. Gracias.